Lo que empezó en el 2016 como un proyecto para apoyar a jóvenes de Quepos y OSA a emprender, se convirtió hoy en una herramienta exitosa que les permite a muchachos de esos cantones superarse y cambiar su vida y la de su familia. El proyecto Emprendiendo para una vida sin violencia fue impulsado desde la Presidencia de la República por el Ministerio de Seguridad y contó con el apoyo del PNUD, la Unión Nacional de Gobiernos Locales, el INAH y empresas privadas. Este exitoso modelo de prevención logró la participación de más de 100 jóvenes, a quienes se les apoyó desde el fortalecimiento grupal, formación en emprendedurismo y capacitación para la inserción laboral en diversas modalidades, como manipulación de alimentos, cocina, mecánica, jardinería, todo en función de sus habilidades y sus deseos. El convivir, el saber de otras personas que están en lo mismo, que quieren superarse, que quieren dejar a un lado tal vez algo que los tiene atados ahí, la verdad es que es bastante, bastante interesante compartir con ellos y las experiencias que ellos cuentan también. Lo importante es que tenemos dónde sacar un dinero para seguir adelante, no hay que volver a hacer cosas que no están bien para la sociedad, como muchas veces algunos de nosotros lo hacíamos o no, entonces la intención es superar. Ya tenemos lo que es, como se dice, una herramienta, ya nos dieron la oportunidad de aprender, de desarrollarnos, ahora lo que queremos es beneficiar a la sociedad. De marzo del 2016 a la fecha se han desarrollado más de 70 talleres formativos en coordinación con policías de la fuerza pública, una tarea que ha permitido demostrar cómo desde un proyecto de vida diferente se pueden generar resultados positivos y con impacto para la sociedad. Gracias por ver el video.